Hola, yo soy Rendo En la semana del CROY 2.0 Día 2 ¿Sabes contar? Sí, 1, 2, 3, cuadrado, rectángulo, dinosaurio Amigos, el día de hoy me toca a mí hacer un video Aunque sé que este video no lo querrán como si fuera Cass o Giovanna Sigue aquí en mi casa Di hola Muy bien, vine con todas las esperanzas Amigos, vamos a hablar de un tema muy, muy serio el día de hoy Que no me deja dormir Bueno, aparte que yo no duermo desde hace 3 años Gracias a ustedes La nueva generación de YouTube Los News Los News de YouTube Empecemos por el primer caso, señoritas Señoritas, señoritas Hombre de pene pronunciado que está detrás de la cámara El Krip Bay, amigo Bendita sea el Krip Bay, ¿o no? ¿Hablas de DocTalk? No, de cualquier YouTuber que haga Krip Bay Ya no tiene agua, güey Ok, amigo Tú has visto un video, por ejemplo, en los 5 casos, no sé, ocultos sobre Frozen ¿Vale? Ajá Y entras, güey, y es una estupidez Pero el título es tan amarillista que te hace verlo ¿Sabes qué funciona? Ponerle circulitos y flechas Ajá Sí Pero funciona Otra cosa que no entiendo demasiado Y yo y Miguel si logramos otra vez Es que en tendencia de YouTube Hay videos de Frozen De Spider-Man De Peppa Nada que ver ¿Por qué? O sea, vemos ahí a Peppa cagando, literal En forma de plastilina El guasón contra Spider-Man Ni la de Frozen Con el de... No sé Deathbull, güey ¿Por qué no puedes voltear todos los tazos de una? Bueno, eso ya está hecha Eso ya está hecha Yo ya te voy a mostrarles de eso Será porque el contenido es para niños, ¿no? Y la gente va a ver como si hubieran visto Algo de Frozen, de verdad O sea, voy a decir que no tiene nada que ver Y la gente lo ve Dos Las bromas, amigos Que no tiene agua Me van a tener mucha mierda Pero no me importa 48 horas en el Oxxo ¿Tú lo viste? Es verga, güey Y son 24, peli 24 horas en el Oxxo Eso es para mí muy fake Muy fake 24 horas en... No sé, en tu puta madre 24 horas en mi casa ¿Por qué no hay... Está chido ese 24 horas en mi casa 24 horas en mi cuarto Me imagino te creo verga ¿Por qué, amigos? O sea, es muy bueno Es una broma Muy, muy fácil Simplemente pongo... Hablo con el vato de Eh, vato, del Oxxo Eh, vato Eh, vato ¿Tú qué robaste del Oxxo? Con Bombi Te parece... Es con Bomba ¿Qué te parece si planeamos esto? Una hora de grabación ¿Cómo no va a estar bien? Ok, media hora Voy a hacer una cena que estoy aquí Que son las 5 de la tarde Que son ahora las 7 Que son las 8 Y en vez de que se fijen en el contenido Que el día se ve muy bien El video de Giovanna Ayer Me tomó un chingo Una semana salida ¿Por qué? Porque estaba dormido todo el día No Bueno, sí, pero no O sea, el contenido bien hecho Que toma tiempo ¿No lo ven? Porque la gente es morbosa Les vienen a ver un video de Peppa La muerte de Jimmy Rivera Que un día con la abrazar Que le soy yo del club Ahora, los salseos Oh, eh Darcy Miguel tuvieron canal Sí, salseos De peleas, güey Tuvieron salseos Y peleas de borrachos Porque ese güey lo que consume ¿O no? Peleas de niñas en secundaria Cuando se les asoma la tanguita Sí, güey Las peleas de... Los videos de peleas Hacen un chingo de vista Exacto Porque la gente es morbosa Lo vuelvo a decir Pero creanme Es muy buenas las peleas Yo siento que una vez Ya van a ser pelones de conaria Y el video está en YouTube Y lo logra encontrar Le doy Un acceso para ser miembro del crew Es más, ya los vamos a poner a la venta Ya, o sea En lo general hay que rentarlo, ¿no? Ya, ya, ya expiró Y vamos a ponerlo en lo general Hay que renovarlo Hace poco vi un video de una familia Que come chocolates Exageradamente grande Yo también lo vi Y los vatos tienen como Dos millones de suscriptores Y sus videos no bajaban De los diez, quince millones De vistas cada video ¿Quince millones de visitas? Sí, chécalos Había uno que tenía Sesenta y cinco millones de vistas Hace como un mes Mi cover tiene más de Veinte mil visitas Pobre gente Pobre gente Pero ese video no era de México Ni nada Era como de Rusia, ¿no? Ahí También descubrí Que Eugenio Derbez Es chalán de Chávelo Bueno, era de chalán de Chávelo O sea, ese tipo de videos Y lo peor Que no tiene nada que ver Con YouTube en México Los fails más brutales De Grand Theft Auto 5 Es lo que estaba a punto de ver O sea Los gameplays Son los que más ven Güey Y la hispana Que apoyó a Donald Trump Ha sido deportada Veinticuatro horas Dentro de un tinaco Con agua ¡Exacto! A esas cosas me refiero Uno que se parte el lomo ¿Cuál lomo? O el lomo La joroma La joroma Oh Lo que tengo que decir Pero lo tengo que decir Muy importante Me caigan los videos Es como que No merecen mi visita Uno Es que neta Tienen desactivado Las puntuaciones Los comentarios Y lo peor Oh, yo sé, yo sé El contador El contador El contador de MAURG1 Güey Ah, eso ¿Te estresa a ti eso? ¿Te estresa? No mames, güey Hay que tener un ego muy bajo Como para tener ahí Cuántas... No, yo no dije Eso lo escuché un día, güey Yo solo lo estoy repitiendo Ahí les va También tengo que reclamar Salgo a ustedes Mucha gente me ha visto En comentarios De algunos de los canales Lo que hago ahí Es que todavía soy fanboy De algunos canales ¿Por qué no? Veo su contenido Y les comento Entre... Oh, tienes a robar subs Chinguen a su madre Colaboraciones No nos puedes hacer colaboraciones Pero tampoco Ya hay un sitio pronto de Hola ¿Podemos colaborar? Tengo 20 subs en mi canal ¿Por qué no? ¿Eres discriminativo contra los míos? No, no eres discriminativo Ya se te subió Ahí les va el por qué Ahí les va el por qué Porque llegan viendo la brava ¡Claro! ¿Tú quién eres? Un chavato mamó Un chavato Un poco Los comentarios, gente Una vez en un video Que hablabas un chingo Yo te comenté Güey, la cagaste hablando tanto Y un chingo de personas Era el comentario más likeado Y después sí me aguité Y dije Ah, no Yo lo decía por broma, güey Ah, sí En un video de Laura Que un vato comentó Pinche hija pendeja ¿Tú qué sabes? Y a los dos mismos Comenta Ah, es broma, ¿verdad? Perdón Y nadie le hizo caso No, me quedé No, me quedé Como de que no, ma Que sí, vine con todo así A aventar los vergasos Luego, ah Es un video de broma, ¿verdad? Uch, lo siento ¿Te acuerdas que una vez Como que nos atacó un señor Con muchos aspectos Como una biblia De todo lo mal que tenía el canal A ver Y luego se fue con todos los demás De amigos nuestros A decirle todas sus pendejadas Y es como que vato Se echó toda una biblia Toda una biblia, güey Ya dije cuál Los videos de Cali Siempre son los mismos ¿Cómo apuntas llegué a esta mera de video? Y mi pregunta es ¿Hombro o mujer? Copia de Telegram ¿Cómo? ¿Eso ya pasó? Ya no viene y comenta eso Hay gente La gente presa Viene con nosotros O sea que Ay, ¿qué onda con esos anormales? Así como los amigos de Giovanna Vienen y digan Ay, ¿qué onda con esos anormales? Es que no es su contenido Pues vamos a cambiar Desde mañana vamos a hacer Eh, ¿qué tengo en mi iPhone? Pero como no tengo iPhone ¿Qué tengo en mi Alcatel? Seguíbanse al canal Por favor Mañana hay video De mañana De mañana De mañana Y Se sigan en mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Mándenme sus videos Por favor Faltan dos días ya Para que acabe esta chingadera Miguel Chale Ya me enviaron algunos Están cagados Pero queremos un poquito más Y algo que quieras decirme Miguel antes que acabe este video Solo recuerden Comer sus vegetales Duerman bonito Y hagan la tarea ¡No! Si les queda tiempo Síganme en Instagram Espero que les haya gustado Hasta luego ¿Qué estás haciendo? ¡Ya! ¡Suscríbete!